Señorita me permite Unas palabras le prometo no abusar de su bondad Tu belleza como un sol me ha deslumbrado Y quisiera conocerla un poco más Solamente una vez la he mirado Y ya creo haberle dado el corazón Señorita tengo un presentimiento Que ha nacido entre los dos un gran amor Señorita me permite Unas palabras le prometo no abusar de su bondad Tu belleza como un sol me ha deslumbrado Y quisiera conocerla un poco más Solamente una vez la he mirado Y ya creo haberle dado el corazón Señorita tengo un presentimiento Que ha nacido entre los dos un gran amor Señorita tengo un presentimiento Que ha nacido entre los dos un gran amor